antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos bueno gente soy que es el capítulo número 2 la segunda temporada de vilanzaga antes de ver el capítulo por favor gente como siempre por vayan abajo y denle like al vídeo solo les pido un like con un ley me ayuda es suficiente buenísimo no sirve nada no me da plata no me da pero con un like sinceramente se ve bonito que los vídeos tengan like así que no bajen abajo y del like y ahora sí recordar el capítulo bueno en este caso es porque estamos en este caso presenta un nuevo personaje bueno a partir de ahora supuestamente van a contar la historia de persona que es eynar y cómo sufrió el pendejo como de paso con su vida que no hay trauma y si mal pibe ahora es un esclavo de este caso es vivió en su granja regreso la gana por el tipo eso la gaza y en este caso conoció a quien actor fin aprecio y torpe y torpe un poco ya más adulto y bueno continuamos el capítulo entre los no pa y como siempre todo bien como hacer de 8 yo me gusta la verdad no está gustando y cuando llegamos con capítulo ver estamos ahora sí que tal de verdad llegamos a esta granja que para mí parecía vinlan está por fin buena pedis que sí que más bueno es un bosque este realismo más o no como vea futuro ojo pues mira si comprobamos que es buena persona el pibe no podrán comprarse a sí mismos ojo y serán libres pero pero si este pibe es un tipazo ganes la libertad que así que no quiere trabajar sabes una buena recompensa ojo ojo comprar esclavos para que ganen su libertad ojo ojo comprar esclavos para que ganen su libertad ojo por fin tiene la mirada muerta o está cansado o no sé bueno no habla pocas palabras bueno tuvo suerte simplemente no le tocó un buen amo blandia ¿Dónde será? Es una isla, ¿no? Todo ese lado Ah, todo ese lado A ver, ¿cuánto es? Ah, que solo hizo eso A mí pensé que había hecho un chingo torfin, pero solo ha hecho eso ¿Y cuánto tiempo lleva acá? Toca chambear, ¿no? Momento chamba Ah ¿Por qué no era alineador el pibe? El pibe le alineaba en su granja, ¿no? Un poco más lejos Así para que no se caigan los árboles encima de uno, ¿sabes? La hambre Ay, coger torfin, ¿qué le pasa? Un nombre de pocas palabras, ¿no? ¿Qué van a traer la comida encima? ¿Cómo? Pero es un lugar irílico No son tan buenos como los otros estos pibes, ¿eh? Tu comida Bueno Un pedazo de pan y un queso No podía hacer todo perfecto No, torfin puede cazar, ¿no? El pibe sobrevivió un tiempo Bueno, a ver Es feo Pero dentro de lo que cabe Es algo Igual estos pibes, claro que no No son los mismos que los otros, ¿no? O sea Disfrutan estos Torfin Llegó para rechazarlo, ¿no? No son los mismos que los otros 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 Encima hay un pedazo de raíz Bueno, el trabajo de ser un esclavo, ¿no? Bueno, el trabajo de ser un esclavo Bueno, se nota que literalmente No es el esclavo de ser un 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 escl Tiene razón la verdad, no sé Pero A Torfin no sé Torfin No le parece bien nada literalmente Bueno Aquí igual el video, bueno Bien Pero bueno Y esta piba Joder Es bellísima La pido Es bellísima, lo juro, es muy bonita Es que mira Rubia, ojos azules Tengo que mejorar la raza Es que mira Me recuerda un poco a la historia De Shingeki Me cagué Como que yo no tengo ganas El amor, lo que es el amor Estamos Más granja El trigo ¿Ustedes saben que cosecharon trigo? Bueno yo cuando estaba en el campo Yo cosechaba lo que había enseñado Alfalfa y demás Veía como se cosechaba Y demás pendejadas Todas las típicas voces Capito, nada Pide muy buena gente La verdad Es un muy buen hombre Oye Encima es un buen líder Lo comanda Es que Es que el niño también trabaja Es un muy buen hombre Qué bonito Acá hay el típico rebelde Oye Lleva una espada El pibe guerrero La técnica Tiene cara de idiota De verdad Todo arrogante Hijo de puta Dice si va a dirigir a otros ¿Este puede ser el sucesor? ¿No son? ¿Tu hijo? Se dijo Se dijo La típica relación Ya no quiero ¿Poder? ¿Poder? Renterco el pibe Bueno, es el típico Es el típico pibe arrogante Y patético Intenta verse genial Y demás ¿Queran que se corte el cuello en una de esas? No quiero presumir Bueno, al menos Por lo menos No es una mala persona Es arrogante Es un malcriado Y ya está Pero Por lo menos Oh Por eso Cosa con la piba Ahí está Joder Ni una polilla En serio Compa Y lo guardo lentito ¿Sabes cómo Me estoy luciendo? Claro que sí Intenta verse genial Pero que No, nada Ah Qué bonito ¿Se quedó mal a la gente? ¿Lo rechazaría completamente esta piba? Pero que no es mala gente realmente Ah Qué hija de puta la pendeja Qué hija de puta Solo para ganarse al pibe Y asegurarlo Y que se quede en la granja Y heredar la granja junto con ella Qué hija de puta Todas 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 Joder El caballo El caballo sabe cosas ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ah Ok No es tonto No es tonto Que al menos no es tonto Para salir Si muy compatosos Iguales Ya está Ya está La piba Estoy llorando No borrachos Están borrachísimos Estos pibes Bueno ¿Qué más? El trigo O es el pasto El trigo es eso La verdad es que sí Son unos Son unos pendejos O sea La verdad Se aprovechan En la buena gente Que es el pibe El dueño Guau Va a pasar Algo malo Creo No sé Por qué Me recorro A Candy No sé Si ustedes Vieron Candy Pero generalmente Es lo que le pasó A Andy Bueno La verdad es que sí La mayoría En esta granja Son todos esos pendejos Que se queda aprovechar Simplemente De la buena fe Del pibe Andy no Anthony Si es Anthony Anthony Bestias Tampoco Pimino No quiero hablar Quiero contar Cuando se pasó Traumático No me jodas Que te imaginas Que uno de los ataques Fue reiterado Para Sklade y Torfin Sería muy cagado Sería muy cagado Los daneses Mejoras que son esos No hay bancasco No hay bancasco Así Bueno mataron A la hermana Y su madre Son vikingos Mercenarios Son lo que son Y Torfin Cuántas cosas De esas cosas Hizo Torfin Todo lo que hizo Está siendo juzgado Torfin Literalmente Ahora Mentalmente Se está juzgando Todo su vida Y hasta aquí Como tal El capítulo De Binanzar Joder Que interesante Se me hace Se me hacen capítulos Muy chills Pero que nos muestran Muchas facetas Interesantes En este caso Interesante Quiero ver Torfin Si se te ha dado cuenta En este caso De lo que hizo Durante toda su vida En este caso Fue parte de eso Solo por su venganza Fue parte de muchas muertes Inocentes De familias Y demás Recordamos cuando hizo La primera En este caso Cuando está en la mierda Y como tal La vieja esa Y su hija Como tal La salvaron Y supuestamente Cuando Torfin Dijo Quemó toda esta penejada Y una señal Y lo mataron La vieja Y es que Uf Joder Curuísima Curuísima Y nada Que más puedo decir Aparte de eso Simplemente eso De Binanz Acá no puedo Otra más facetas En este caso Interesante Con la granja Como el pibe Este La buena gente Todos aprovechan Él Todos quieren su fortuna Nadie le importa O sea Lo quieren como tal También aquí vimos Bueno Aquí un momento Gracias del pibe Me acuerdas un poco A mi interesa Tan Aunque no tanto No tanto Mister Se parece un poco Que quiere lucir Ahí y todo genial Pero realmente El pibe no es mala persona Es que no es mala persona No es mala persona Tampoco es un tonto Es un arrogante Y demás Pero no es mala persona El penejo Sabe que quiere seguir Sus sueños Y demás No está haciendo nada mal ¿Sabes? Y ya está Y nada Simplemente se da cuenta Cómo se quieren aprovechar Todos de él Por su fortuna Y demás Al menos se valora Lo que es su fortuna Y no quiere literalmente Darle el cielo a nadie Lo valora sinceramente Es un buen hijo Bueno Buen hijo dentro de lo que cabe Y como tal Conseguimos un poco más A lo que es Einar Y la situación En lo que es esclavo Si se te ha dado cuenta Realmente de lo que es ser un esclavo Lo que es que no todas las personas Son buenas Y demás Pero bueno Dentro de lo que cabe No está tan mal La verdad No está tan mal Y como tal Hasta que capítulo De un alquil Tuviera que punto de regreso Un 8 Entonces sinceramente me ha gustado más Me ha gustado un poco más Que el primero Me ha gustado un poquito más Le voy a dar este caso Para mí Un 8.5 No sé por qué Me ha gustado más Como le han mostrado Algunas facetas En este caso Como presentar Lo del pibe ahí Que me gustó Lo del buena gente ahí Como los demás Literalmente se aprovechan de él Me gustó también Toda esta parte final Como muestra Que Thorfinn puede Como tal No renacer Pero como ver otra vez Todo lo que he hecho Y juzgarse a sí mismo Y nada Para mí un 8.5 Y la gente que ve Como siempre Chao